No sé por qué, no sé por qué me enamoré de ti Sin conocerte siquiera, sin saber lo que eras ¿Cómo fue tu voz, tu dulce voz que tantas veces oí? En expresivas palabras de amores Palabras que hoy viven en mi frenesí Mas yo sé que has jugado conmigo Satisfecho quizás ya estarás Ríete nomás, ríete digo Pero no olvides que algún día sufrirás Cuando la vida te trata indiferente Y mires tardiamente lo que ya no tendrás Arrepentido buscarás, salimos tu alma Y entre lágrimas amargas, hoy triste llorarás No sé por qué, no sé por qué me enamoré de ti Sin conocerte siquiera, sin saber lo que eras ¿Cómo fue tu voz, tu dulce voz que tantas veces oí? En expresivas palabras de amores Palabras que hoy viven en mi frenesí Mas yo sé que has jugado conmigo Satisfecho quizás ya estarás Ríete nomás, ríete digo Pero no olvides que algún día sufrirás Cuando la vida te trata indiferente Y miras tardiamente lo que ya no tendrás Arrepentido buscarás, salimos tu alma Y entre lágrimas amargas, solo es triste llorarás Arrepentido buscarás, salimos tu alma Y entre lágrimas amargas, solo es triste llorarás Arrepentido buscarás, salimos tu alma